¡Oh, miren! ¡El show de ferrocarriles! Será algo grandioso, espectacular Y ni pasaje o carga hay que llevar Yo se lo ruego, no diga que no Le suplico que me lleve a ese show Llévenme, gran peso puedo tirar Con mi potencia nunca me podré retrasar No es decisión difícil, sépanlo de una vez Pues sé que nadie aquí me iguala para el express Precisamente Pero no dije que no me llevara, señor Yo sé que soy pequeño, más no soy principiante Corrí una vez con Gordon y salí yo triunfante Si usted desea puedo ir En buen estado estoy He sido leal siempre Su primer diésel soy Será algo increíble, espectacular Y ni pasaje o carga hay que llevar Yo se lo ruego, no diga que no Le suplico que me lleve a ese show Menos es, menores Por sudos, por sudos Todos de ir al viaje tienen gran ilusión No voy a ir a ningún lado Le suplico que me lleve a ese show Ser algo increíble, espectacular Carga o pasaje, no habrá que llevar Yo se lo ruego, no diga que no Le suplico que me lleve a ese show Le suplico que me lleve a ese show Hello, I'm Trevor the Traction Engine If you enjoyed this video, click the subscribe button to subscribe for more Thomas and Friends videos You can also check out more videos on our YouTube channel by clicking the visit channel button If you want to learn more about the up and coming latest adventures from Sodor and to find out about the latest updates, then click the news blog button You can also check out the Google Plus and our Facebook page by clicking a link in the description We hope to see you again soon Come back often for more videos For more videos